¿Por primera vez se realiza el deporte universitario en el interior y Tacuarembó fue elegido para ser sede de ese campeonato 3x3 de básquetbol que era clasificatorio para un sudamericano y luego seguir instancias más hasta llegar a un mundial universitario de 3x3 en básquetbol. Eso es un orgullo para nosotros, para Tacuarembó, ser como pioneros en esta área de que estas actividades se empiecen a desarrollar en el interior. Y además ese mismo día tuvimos una de las fechas del campeonato metropolitano de Amena donde hubieron cerca de 200 niños participando y nuestros niños del polideportivo entre 8 y 12 años estuvieron participando de esa competencia y representándonos como estamos acostumbrados de una forma muy linda y con muy buenos resultados. Con un gimnasio lleno, muchos chicos participando de todo el país. En esas actividades tenemos a los padres que están siguiendo a los chicos porque son chicos de entre 8 y 12 años, gente de delegaciones de muchos lugares, del sur, del norte, del litoral, que vinieron a participar de esta instancia. Y este fin de semana tenemos otra fecha del campeonato universitario, pero en este caso de natación, que se va a realizar acá en Tacuarembó el día sábado. Y vamos a estar todo el día con esas competencias de natación a nivel universitario. O sea que la entrada es abierta para la gente que quiera acercarse, para poder disfrutar de esas actividades que van a haber en Tacuarembó. Bueno, y estamos muy orgullosos de que todos los fines de semana tenemos muchas actividades. Además de todas las actividades que tenemos de nuestros chicos que salen, ¿no? Tenemos casi todos los fines de semana grupos de básquetbol, de handball, que salen a participar en los campeonatos del norte y del interior. Entonces tenemos una movida muy grande del deporte. Bueno, y muchos niños trabajando y preparándose para ser futuros integrantes de estos equipos y representar al Polideportivo y a Tacuarembó. ¡Gracias!